Estar... ¡No! ¡No! ¡No puede ser! No sé qué decir, amigo. Es que no tienen ni idea. Esta estaba bien buena, se los prometo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Alguna vez hicimos un video pastel caro versus pastel barato. Y les gustó mucho, estuvo muy interesante. Entonces, ahora vamos a hacer un galleta cara versus galleta barata. Vamos a comparar todo tipo de precios, marcas, colores, sabores, tiendas. Entonces, todo va a ser con los ojos cerrados y vamos a ver si realmente vale la pena pagar mucho por una galleta. Así que quédate viendo este video para ver los resultados. Ok, primera ronda. Aquí tengo los platos que ya me los pusieron aquí, la producción Aurora. Ok, empecemos con esto. Aquí hay una. Venga, todo. Esta está grande. Sí está muy buena. Lo siento, un poquito seca, pero sí está muy buena. Ok, vamos a ver con cuál la estamos comparando. Esto está delicioso. Haz de cuenta que esta de acá está bien buena. Pero ya que te la estás comiendo, pero al principio como que está muy dura. Demasiado como crujiente, pues si les gusta lo crujiente. Pero esta está suavecita. Esta. Esta me gustó más. A ver. Ay, ¿qué es esto? Ah, caray. ¿De dónde son estas? Estar... No. No. No puede ser. No, no sé qué decir, amigo. Es que no, no tienen ni idea. Esta estaba bien buena, se los prometo. Y si las hubiera visto. Fíjense, por eso la importancia de taparse los ojos. Porque si las hubiera visto, hubiera dicho... Ah, esta sabe más buena. ¿Sí o no? Pues esta por el color. Por el color tú dices, ah, se ve como medio falsa la cosa. Pero, se los prometo que esta estaba más buena. Ya sabes en qué gastar a la otra. Ok, vamos con el segundo round. Aquí vamos. Aprecien, aprecien los precios. Aquí. Normalmente se lo puedo decir. A ver esta. Esta creo que sí sé cuál es. Esta es chokis o chips a coin. Es lo que creo yo porque las conozco bien. Creo yo. Ay, no. Pero esa se me va al rollo. Pero la verdad es que me volví a probar esta. Sí, está más buena esta. O sea, esta se siente más casera. Se siente más caserona esta. Pero esta, está bien rico el sabor. O sea, está muy rico el sabor de estas. Que es chips a joy o chokis. No sé cuál es de las dos. Creo yo. Ya, pues esta. Yo me quedo con esta. A ver. Sí, ajá. Exactamente. A ver. Ah, ok, ok. ¿Y este dónde es? Están más buenas, ¿no? Oiga, ¿qué onda? Que no. Es que la verdad que así no estaban las de sop, wey. Miren, vean esto. ¿No? Están como, ajá. Están como si fueran tejas. ¿Y esta qué es? Es chokis, wey. Lo sabía. Pues sí, en el sabor sí estaba mucho más bueno. ¿Qué onda eso, wey? Hubieras ganado si tuviera, si hubieran vendido la otra galleta. Pero bueno, ya sabes de qué gastar. Ok, tercera ronda. Acaba de recalcar algo. Supongo que aquí está el Charlie. ¿Aquí estás, verdad, mi amor? Aquí. Este, las galletas lo que hacemos es, pues, sacar el precio unitario. O sea, para comparar realmente el peso de una. El peso. El precio de una, aunque el paquete, pues, cueste más, ¿no? O sea, es lo que estamos comparando. El precio unitario de cada galleta. Ok, aquí vamos. Deliciosa. Si mi mente no me engaña, este es Chips Ahoy. Creo, creo, pero no sé. Ay, este se siente suavecita. Qué onda con esto. Está buenísimo. Es lo que les digo. Ya, esta, obvio, obvio, esta. Esta ganó. Ah, mira, ajá. Esta, ¿sí es Chips Ahoy esta? Sí, ahí está. Sí, lo detecté. Está buenísima la de Carl's Jr. Buenísima. O sea, yo en mi mente, así estaba la de Subway. O sea, no está crujiente, pues. Chequen. Está así suavecita. Estás deliciosa, galleta de Carl's Jr. Aquí valdría la pena, amigos, unos cuantos pesitos más. Llévensela, llévensela la de Carl's Jr. Y esta también está bien buena. La neta también está buena, no está mala. Pero esta vez sí, sí te ganaron. Sí te ganó el Carl's Jr. Chips Ahoy. Lo siento. Ok, cuarta ronda. Aquí vamos. Muy bien. Suavecita. Se siente desde que la agarro. Creo que las suavecitas tienen algo que me encanta. Está muy buena. Muy buena. Muy buena. Ok, la que sigue se siente desde las duritas. Está difícil, ¿verdad? Están muy buenas las dos. Están muy buenas las dos. Son dos estilos. Es que esta está suavecita y esta está crujiente, pues, sí. Pero como que me sabe un poco diferente, como si fuera otro sabor esta o no sé. Pues están muy ricas. Están muy ricas, ¿no? Es que depende. O sea, que galleta te gusta y depende. Pero como yo soy fan de las suavecitas, esta. Sí, claro. A ver. Mira, casi me... Es la Chokis esta. Tric y traques. No, es que... Es lo más difícil. Es la de Costco. Con razón. Había escuchado muy buenos comentarios de esta. Esta lo único que tenía es que... Como tiene un chorro de chocolate, me sabía mucho al chocolate. Y a veces como que decía, está un poco amargo. Pero pues sí me gusta. No, aquí sí. Ahí venga. La neta, por 97 centavos, que es lo que termina valiendo... Neta, 97 centavos. Lo que termina valiendo esta. Y está 4.25. Es que esas las venden en un paquetón. En un paquetón en Costco. El paquete casi todo grande sale como 100 pesos más o menos, pero es el precio de una. Esta fue la ronda más difícil, la neta. Las dos están bien buenas. Están súper buenas. Ya es por... Sí, estoy muy buena. Suavecita. También estás bien buena. Mi conclusión es que... No, no hay una conclusión. No sé, hay. Creo que fue empate. No se sabe. A veces te puedes sorprender y la barata, o sea, tú dices... Ay, está barata, no creo que sea tan buena. Pero no, sí. A veces, inclusive, siguen estando más buenas que las caras. Imagino que porque las caras son más caseras. Entonces, como lo que es más barato, tiene como más... Obviamente, es más barato porque se producen muchísimas más. Y luego, los ingredientes también que ponen. También siento que a veces son muchos como muy procesados. Y le ponen sabores bien ricos, la neta. Por eso es que a veces gana lo barato. Pero aquí es cuestión de gustos. O sea, pero no te dejes llevar. Puede ser que la barata te sorprenda. Y no necesariamente uno tiene que pagar mucho por un postre delicioso. Se pueden hacer cosas deliciosas y que no estén tan caras. Coméntame si una de estas galletas es tu favorita. Coméntamelo aquí abajo a ver si voté por tu favorita, si ganó. Y dime si quieres que siga haciendo ese tipo de videos. Coméntame qué otras cosas podría ponerme a comparar. Espero te haya gustado mucho. Dale like si te gustan estas series. Y pues nada, ya sabes que yo me llamo Gris. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Gracias por ver el video.